¡Niña! Y cuéntame de este muchachito nuevo. Ay, no, chica. Yo no voy a seguir saliendo con él. Niña, ¿cómo que no vas a seguir saliendo con él? Si es un tipo detallista que se preocupa por ti, un hombre honesto, con casa propia... ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Es que él tiene un problema. Niña, ¿qué problema? Que tiene los dientes en candela. Niña, pero si eso no es problema. Tú vas un momentico ahí a dar dental studio y te resuelven el problema. Te hacen el diseño de sonrisa y te lo convierten desde cocodrilo a galán. Ay, niña, pero eso se demora demasiado. El ganado me está esperando. Yo no tengo tiempo para eso. Entre que le hacen el diseño, que le ponen diente a diente. No, no, no. No, no, no. En un día ellos te hacen el diseño de sonrisa. En un solo día. Dame acá el número de feo ese que yo te lo voy a llevar. Dame acá. Mira, tú estás viendo ese cartel que está ahí. Ese cartel dice Ardental Studio. Sí, sí, yo no tengo problema en la vista. Mi problema son los dientes. Mira, muchacho, arranca para allá. Di que vas a hacer mi parte y hoy mismo ellos te van a hacer el diseño de sonrisa. ¿Tú me sacas de turno? Dale, baby, di que vas a hacer mi parte. Coño, a ver si mejora. Pero da que te encanta él. Dime qué, ¿cómo quedó? Oye, olvídate de eso, que ese chiquito no tuvo arreglo. No, hija, lo mejor que hiciste fue dejarlo. Horrible, se quedó igual. ¿Viste? Yo lo sabía. Tremenda pérdida de tiempo. Dale, mi amiga, nos vemos pronto. Ay, gracias, mi amiga. Dale, te quiero. Oye. Dime. Qué linda te quedó esa sonrisa. ¿Viste? A ver, sonríeme. Sonríeme más, sonríeme. Sonríeme más. Mira, muchacho, si es lo único que tenía malo era la sonrisa. A eso me lo quedo yo. Vamos, niño, que te voy a presentar a mi familia. Ríeme. Venga, atenta al estudio, mejor no necesito. Eva nuevo y todo. He, 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 he. Ha, ha, ha. Ha, ha.